Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Jueves 16, si no me equivoco, sí, 16 de febrero y aquí estoy, hoy doy el inicio al vídeo de la misma forma en la que lo acabé ayer con la bicicleta ya he visto ya los comentarios que parece que os ha gustado bastante que os había molado y tal, tanto el vídeo por la edición como también la propia bicicleta y nada, hoy he vuelto a cogerla para desconectar un poco del trabajo porque he tenido que madrugar bastante y nada, pues para seguir cumpliendo con estos los entrenamientos porque la verdad que con los retos que vienen este año voy a tener que entrenar, pero bastante, bastante que de hecho lo que estoy haciendo estos días yo creo que no me sirve de mucho pero bueno, mejor hacer algo que no nada y mira, tampoco tenía pensado empezar a grabar aquí justamente pero es que hay una cosa que me toca mucho la moral de la zona esta en la que vivo, de la zona de Asteasu, de la zona de La Rao de la zona de Alquiza y es las excesivas puertas que hay para el ganado o sea, todo es marcar territorio y he pasado como unas 3 o 4 y claro, tú vas con la bicicleta y te rompe el ritmo todo el rato pero eso sí, fijaros qué pedazo de vistacas aquí con toda la montaña, con hernio, herniozabal que si no fuera por esto no merecería la pena pero nada, aquí estoy explorando caminos al lado de árboles milenarios a ver, ahí está, mira, parece el árbol milenario no sé en qué sería esto, un árbol milenario no me acuerdo, si lo sabéis ya me lo dejáis en los comentarios y nada, y el objetivo es, no sé si veis ahí arriba un pueblo con una iglesia y todo eso el objetivo era llegar hasta allí yo pensaba que había un caminito algo más fácil no tan cerrado y tal como esto pero, bueno, vamos a tirar porque yo sí que veo que ahí abajo no sé si se verá, ahí abajo, por ahí hay como una especie de caminito y creo que tendré que coger eso y subirlo por todas esas revueltas que veo por ahí ¡uh! que vaya pinta, chaval pues voy a tener que subir en bicicleta por ahí así que nada vale, de todas formas también voy a aprovechar para hacer unas primeras impresiones sobre el tema del monoplato que alguno me lo preguntaba así que estados atentos que un poco más adelante os hablaré de ello pues como veo que se me va a volver a hacer de noche para variar, como de costumbre que es lo que pasa cuando sales a las 6 de la tarde pues voy a aprovechar y os voy a hacer aquí las primeras impresiones sí que me hubiese gustado grabar pues un poco subiendo y bajando y para que vives un poco la sensación que a mí me daba o como... cuál era la cadencia que yo llevaba en esos casos pero os lo voy a hacer todo hablado, ¿vale? entonces, a ver, lo primero de todo este plato que veis aquí es un plato de 32 dientes mientras que el piñón que monto este de aquí atrás es un 42 por lo cual, la relación que llevo yo en esta bicicleta la más ligera sería un 32-42 que ahora os pondré en pantalla puesto a qué es lo que equivaldría en cuanto a metros avanzados entonces, a ver las primeras impresiones que he tenido yo con esto al respecto ya os digo que malas no han sido sí que es verdad que había gente que me comentaba que pues para gente que va a llevar mucho tiempo sin andar o que no tiene igual tampoco demasiada fuerza o un estado de forma importante pues sí que veo que al menos con este plato del 32 puede ser durillo a ver, os tengo que decir que he subido rampas pues muy probablemente del 25, del 30 o algo más no sé qué pico tendría esa rampa pero que era una cosa exagerada y yo, yo sí que me he visto bien entonces en ese aspecto yo, mira para mí al menos, creo que el monoplato es una cosa que funciona muy bien luego, otra cosa que os tengo que decir que es muchas veces lo que preguntáis es decir, si luego tengo que ir en llano claro, aquí estaría llevando yo un 32-11 creo que espera que lo miro ahora uff, cualquiera lo cuenta bueno, no sé creo que es un 32-11 así que si no es así os lo pondré también aquí pero bueno, llevo un 32-11 y la verdad es que, a ver yo con la bicicleta de montaña, no sé vosotros pero la mayoría de veces no supero los 35-40 km por hora y en esas velocidades yo he andado estos días y a ver, sí que tienes que ir con un poco de cadencia y tal pero es posible ir y entonces, las cosas buenas que yo veo que tiene el monoplato es que por un lado aligeras peso no es mucho, pero aligeras peso y por otro, yo creo que todo lo que sea simplificar el mecanismo de una bicicleta hace que también tengas cada vez menos probabilidades de que tengas una avería entonces, creo que desde este punto de vista yo, mira, no era nada fan del monoplato era una cosa que ni fu ni fa pero desde que lo probé en la Barcelona San Sebastián que me dejaron los del equipo Acción Titan una bici que casualmente también era una Conor pues, creo que ya estoy más que convencido en las rampas duras yo al menos lo llevo bien en el llano no creo que me vaya a poner a más de 40 por lo que vaya a necesitar y para todo lo demás creo que es muy positivo el hecho de simplificar la transmisión y aligerar peso así que nada esto ha sido todo por el vídeo de hoy no sé si habrá quedado muy largo, muy corto como habrá quedado pero yo como me voy a ir para casa que hoy he entrenado una puta mierda me voy a ir para casa antes de que se me haga de noche pues nada, voy a despedir aquí el vídeo así que nada chicos muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo pero mientras tanto a disfrutar chavales ah bueno y lo que os digo siempre que si alguno quiere aportar su experiencia con el monoplato o no monoplato pues que para algo tiene la caja de descripción y ya os digo a mí es una cosa que me gusta mucho y es que pongáis vuestras opiniones vuestros debates vuestras recomendaciones también en la caja de descripción porque aquí lo importante no es lo que digo yo sino lo que luego acabamos sacando todos más o menos en claro a raíz de los comentarios de los mensajes y de estas cosas así que nada, ahora sí que sí chavales chao 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 chao